Como decíamos, los polinomiméticos, en realidad sería la aplicación de sustancias químicas que lo que hacen es reivindicar o reproducir la respuesta del paracimpático. Entonces, cuando hablamos de los polinomiméticos de acción directa, decíamos que en los distintos órganos y sistemas básicamente estamos recordando lo que hemos visto en el sistema nervioso paracimpático. Entonces, decíamos a nivel del sistema nervioso central, por ejemplo, en el céfalo predomina los receptores muscarínicos y eso genera inhibiciones y infiltraciones lentas a nivel neurológico. También hay receptores nicotínicos, pero están en menor porcentaje y hay una distribución más amplia de nicotínicos a nivel medular y estos van a generar alteraciones del estado de alerta del paciente, temblores y pueden llegar a convulsiones. A nivel del sistema nervioso periférico, fíjense, vamos a tener activación de células glandulares posinápticas, lo que va a generar respuestas simpáticas y parasimpáticas. Entonces, esto, ¿por qué se produce? Recuerden que dijimos en autónomo y en fisiología también vimos que cuando hablamos del sistema nicotínico, existen receptores nicotínicos tanto a nivel pregangrional simpático como parasimpático. Eso determina que tengamos un efecto dual, vamos a tener un aumento de la presión arterial y la frecuencia cardíaca mediada por la estimulación del simpático y niciones, diarreas mediadas por el efecto parasimpático. Es común también que el paciente en las primeras fases del efecto presente un predominio del efecto simpático, pero ya en las fases más avanzadas se vuelva un cuadro completamente parasimpático, sobre todo hablando de intoxicaciones. Cuando hablamos del efecto en las terminales quimio-receptoras, vamos a ver una alteración de la frecuencia respiratoria por una descarga vagal importante que se va a producir. Esto es importante porque junto con el efecto que hemos visto a nivel respiratorio de generarse bronco-constricción y bronco-rea, van a deteriorar la función respiratoria del paciente. ¿Sí? Entonces sabemos que parasimpático a nivel respiratorio genera complicaciones. En las uniones neuromusculares vamos a ver despolarización de las láminas terminales que van a estar mediadas por un aumento de la permeabilidad del sodio y potasio. Entonces, ¿qué va a manifestar el paciente? Contracciones musculares en grupos importantes, lo que el paciente va a manifestar como calambre, si va a decir, ah, tengo calambre, me duele. ¿Sí? Pero también vamos a ver fasciculaciones desorganizadas. Con los calambres es fácil que se ubiquen. Las fasciculaciones les aseguro que conocen y que han visto, pero no las han identificado como tales. ¿Qué es una fasciculación? ¿Alguien sabe? ¿Está en modo qué? ¿En modo semio? No es un fascículo. O sea, un fascículo no es una fasciculación, pero tiene que ver con el fascículo, sí. Entonces, van a ver que cuando están estresados, duermen mal, están en época de exámenes, uno de sus ojos toma vida propia, ¿no? Y se contraen como loco. Eso es una fasciculación, ¿sí? Entonces, una fasciculación está definida como la contracción de un pequeño grupo de fascículos musculares de forma aislada, sin cumplir ninguna función, ¿sí? Entonces, en estos pacientes, obviamente, se producen este tipo de respuestas justamente porque hay alteración a nivel de la conducción. Obviamente, cuando ustedes están estresados, cansados y demás, hay alteraciones de conductibilidad, pero por la falta de descanso, por la deshidratación, por todos los otros elementos, ¿sí? Entonces, si es muy frecuente, por ejemplo, y se asocia a otras cosas como entumecimientos y demás, hay que ver, puede ser que el nivel de estrés está demasiado alto y hay que hacer medidas de prevención, por ejemplo, ¿no? Mucho cuidado con alguna complicación por ahí, ¿sí? Bien, entonces, fíjense, en estos pacientes o en un paciente, por ejemplo, que se intoxica por polinomiméticos, a veces lo miramos así, parece que el rostro estuviera danzando, hay contracciones así, de un lado y del otro. O descubrimos el tórax, por ejemplo, y vemos así un grupito por todo lado y parece que estuviera danzando todo el tórax, ¿sí? Y es bastante característico de ese tipo de intoxicación. ¿Qué están haciendo ahí, puede? ¿Por qué no entran? No les voy a abrir portera, no soy. Si quieren, entren. Les he dicho, ¿no? Si llegan tarde, entran nomás, solo que sin hacer escándalo. Ok, entonces, fíjense, mucho de lo que hemos visto con los polinomiméticos de acción directa lo podemos deducir si hablamos autónomos, ¿sí? Porque es lo mismo que hemos visto en autónomos. Y si hablamos de los polinomiméticos de acción indirecta, van a ver que muchos de los elementos también son similares. Porque si bien el mecanismo es diferente y hemos dicho que el mecanismo va a ser bloqueo de la polinesterasa, el efecto va a ser similar, va a haber exceso de acetil polin, ¿sí? Entonces, vamos a ver los ésteres de ácido carbámico, donde tenemos los alcoholes como amonio cuaternario, como la neostigmina, los alcoholes como amonio terniciario, como la fisostigmina, los alcoholes simples como amonio cuaternario, como el hedrofonio, los derivados del ácido fosfórico, donde vamos a ver a los tío fosforados y los órganos fosforados, donde vamos a hablar de algunos plaguicidas, como el malatio, el baratio, y algunos gases neurotóxicos como el somán y el sarín, y algunos que se han utilizado en terapeuta. Entonces, algo importante, como decíamos al inicio del capítulo, es que en general estos derivados del ácido fosfórico no son fármacos en sí, no son sustancias ni siquiera que han sido diseñadas para el consumo de las personas, no son sustancias de consumo, sino que son venenos, ¿sí? Pero, ¿por qué nos interesa? Porque, como les decía, es muy común que el individuo se intoxique con estas sustancias. Malatio, paratio, vamos a ver que tenemos, por ejemplo, en el paigón, tenemos en sustancias que se usan para fumigar los sembradíos, entonces sí van a estar en contacto con nuestros pobladores, y además son causa importante de intentos suicidas. Entonces, agarra al individuo, se quiere suicidar, y se toma un calvamato, o se toma un órgano postural, ¿sí? Entonces, sí vamos a tener en los hospitales, gran cantidad de pacientes que llegan por intoxicaciones con estas sustancias, y por eso es que las tenemos que conocer, ¿sí? ¿Cuáles? ¿Los órganos posturados? Los cuaternarios. Ah, ya, los alcoholes como venen cuaternarios, sí, sí, en algunos casos sí se puede utilizar, pero no es de uso muy habitual, ¿no? Bueno, vamos a ver sus características, y van a ver por qué son peligrosas, y es por eso que en algunos lugares han dejado de utilizar estas sustancias. Y, bueno, también tenemos contaminación alimentaria, ¿no?, porque usan dosis inapropiadas, por ejemplo, en los cultivos de vegetales y demás, y la impregnación la recibe la población. Entonces, son sustancias que están presentes, por decirlo así, en nuestra dieta. Bien, entonces vamos a empezar con los primeros. La neostigmina, fíjense, se caracteriza porque tiene baja absorción por todas las vías, es decir, se absorbe mal por piel, pulmones, conjuntiva, por vía oral, por eso es que se ha preferido utilizar por vía parenteral. Pero el hecho de que tenga baja absorción por estas otras vías, determina que sea una sustancia más segura para ser manipulada y usada en los pacientes, ¿sí? Y además esa dificultad para distribuirse y absorberse, determina que tenga bajo ingreso al sistema nervioso central, ¿sí? En cambio, la fisostigmina, fíjense, tiene buena absorción por todas las vías y un altísimo ingreso a nivel del sistema nervioso central, lo que ha determinado que sea una sustancia sumamente tóxica, ¿sí? Y por eso es que la fisostigmina se ha ido dejando de utilizar y en general ya no se utiliza. Los hospitales, cuando hablamos de este grupo farmacológico, en general todavía tienen neostigmina, pero no se usa de forma habitual, sino que se reserva para situaciones muy particulares en las que realmente el beneficio justifica el riesgo, ¿sí? Estas van a ser metabolizadas por las polinesterases y esterases inespecíficas en el organismo. Cuando hablamos de los órganos fosforados, con excepción del ecotiofato, vamos a ver que estos se caracterizan por absorberse bien por todas las vías, ¿sí? Por piel, por conjuntivas, por vía respiratoria, por todo lado se absorben bien y pues ingresan ampliamente al sistema nervioso central y siguen parándose en la cuerpo. Y su vida media es larga, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema con estas sustancias? Cuando hablamos de estas sustancias, como decíamos, son venenos, son plaguicidas, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, en Norte Potosí todavía tenemos poblaciones que son muy pobres. Entonces, por ejemplo, su casita consta de una habitación donde duermen, ¿sí? De día, esa misma habitación sirve de cocinita o cocinan afuera a leña y el baño pues van al monte, ¿sí? Entonces, en las épocas de invierno las temperaturas bajan de forma muy intensa y si se quedan afuera pues se congelan. Entonces, si tienen ovejitas, perritos, gatitos, cualquier animalito, todos entran a dormir al mismo cuarto, ¿sí? Entonces, en el mismo cuarto duermen los hijitos, los papás, los abuelitos y todos los animalitos que tienen. Entonces, además duermen en colchones que están en el piso, que son los colchones de paja que son baratos y con que ellos mismos se fabrican. Entonces, tienen cualquier cantidad de pulgas, ¿sí? ¿Qué hacen entonces? El padre de familia agarra malato, que viene en polvo y echa encima del colchón. Claro, las pulgas mueren de forma importante y a los los molestan en la noche, pero duermen encima del veneno, ¿sí? Entonces, sí existen elementos importantes que se deben considerar al respecto. Y cuando hablamos del órgano fosforado, algo importante que debemos considerar es esto que se llama envejecimiento del receptor. ¿A qué se refiere eso? Hemos dicho que estas sustancias van a venir y se van a unir a la enzima, ¿no es cierto? En receptores específicos de la enzima. Y los órganos fosforados se caracterizan porque generan o forman enlaces covalentes. ¿Qué hemos dicho de los enlaces covalentes? Son fuertes, ¿sí? Entonces, en general son irreversibles. Pero resulta que en las primeras horas, ese enlace todavía no se ha consolidado, por decirlo así. Entonces, tiene que producirse una fosforilación y cuando se fosforila la unión, recién se vuelve covalente y nunca más se separa, ¿sí? ¿Por qué nos interesa esto? Cuando se produce esa fosforilación decimos el receptor ha envejecido, ¿sí? O la unión ha envejecido. Y a partir de ese momento esta enzima nunca más la vamos a recuperar. Vamos a tener que destruir la enzima con el tóxico y sintetizar nueva enzima para que ese efecto se revierta, ¿sí? ¿Por qué nos interesa esto? Porque sí existen fármacos que nos pueden ayudar a separar tóxicos de la enzima antes de que se produzca el envejecimiento del receptor. Vale decir, si yo le doy al paciente de forma temprana ese antídoto, puedo ayudar a recuperar enzima y a mejorar el cuadro del paciente, ¿sí? Vamos a analizar más adelante qué sustancias son. También hablamos de los tíofosforados. Estos también son venenos, tienen buena absorción por todas las vías y alto ingreso al sistema nervioso central. Y las oxonazas plasmáticas y hepáticas son las que van a destruir. Entonces, recordando esto que es fisiológico, van a entender bien cuál es la relevancia de esto que estamos diciendo del envejecimiento del receptor y de la regeneración de la enzima, ¿sí? En condiciones normales, fíjense, cuando hablamos de la acetilcolina y su función de la acetilcolina esterasa, bueno, la función de la acetilcolina esterasa, pasa esto. Este negrito está esquematizando a la colina esterasa, ¿sí? Entonces, bien, hemos dicho, se une a la acetilcolina, la rompe en un fragmento de colina y uno de acetato, la colina se va a eliminar, o perdón, se va a recaptar a la neurona presináptica para nueva síntesis, y la colina finalmente, o perdón, el acetato finalmente se va a separar de la enzima y se va a eliminar del organismo. Entonces, en condiciones normales, la enzima hace esto, viene, destruye acetilcolina y ahora está lista para ir a destruir otra molécula de acetilcolina. Luego destruye, luego está lista para destruir otra y así sucesivamente, ¿sí? Y eso es lo que permite que después de unos cuantos milisegundos ya no tengamos efecto colinérgico, porque solo necesitamos unos milisegundos, no necesitamos más, ¿sí? Bien, entonces, si comparamos esto con lo que ocurre con los fármacos, ¿qué vamos a ver? Por ejemplo, el hedrofonio, que es uno de los primeros que se ha usado, ¿qué hace? Tiene los dos mismos pasos de la misma forma y genera uniones débiles y cortas o de corto plazo con la enzima. Pero fíjense la diferencia, el tiempo de acción aproximado del hedrofonio es alrededor de dos horas. Entonces, comparen milisegundos, que es lo normal por segundos, versus dos horas, ya es una diferencia significativa, ¿sí? Entonces, en dos horas el paciente va a tener un efecto intenso. Pero fíjense qué pasa con el carbamato. Con el carbamato hay una característica bien importante y que es la siguiente. Los carbamatos se han usado ampliamente como tóxicos y como sustancias en varias situaciones, pero hubo una época en la que todos los países de Latinoamérica dijeron, hay que sacar los carbamatos de nuestro medio, porque es una sustancia muy peligrosa, muy tóxica, y hay que retirar, ya no hay que usar. Entonces, juntaron todo su carbamato y dijeron, ¿y ahora qué hacemos? ¿A dónde llevamos? Como nuestros presidentes siempre son medio genios, entonces le dijeron al presidente de Bolivia, ¿podemos llevar a tu país? Y aquí dijeron, ¡ah sí, tráiganlo aquí! Entonces trajeron toneladas y toneladas de carbamato. Y cuando estaba aquí toda esa gran cantidad de veneno, no sabían qué hacer. Y dijeron, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos con eso? Entonces se les ocurrió empezar a embolsar como raticida, ¿sí? Y han debido ver, hay un raticida que se llama campeón, que fue, va a salir con un chorizo y un ratón. Digamos que es un ratón, ¿ya? La sucolita. La sucolita está en patrífica. Entonces, este raticida lo van a encontrar ampliamente en nuestros mercados. Hay un montón, ¿sí? Entonces, este carbamato como raticida es pésimo. No sirve. ¿Saben por qué? Porque es una sustancia tan potente que viene el ratoncito, come el carbamato, está llegando a su casita y se muere. Y sus hermanitos ven y dicen, ¡ah! No hay que comer eso. Entonces, se muere una ratita, pero todas las demás sobreviven, toda la colonia sobreviven. Y sabe que eso es peligroso y que no tienen que comer. Entonces, no sirve como raticida, ¿sí? Los raticidas reales son cumarínicos. Son preparados en base a los anticoagulantes cumarínicos. ¿Por qué se caracterizan los cumarínicos? O sea, idealmente van a generar hemorragia en el individuo y el ratoncito se va a desangrar literalmente. Pero, ¿qué característica tiene? El cumarínico, la ratita viene, come, dice, ¡uh! Rico, entonces va, les avisa a sus hermanitos, sus hermanitos vienen, todos comen, ¡uh! Le van a la casa, vamos a hacer fiesta, dice, entonces, llévan a su casa, todos hacen fiesta, todos comen. Y recién se enferma el primero. Y todos, ¡uh! Tarde, todos ya están intoxicados. Entonces, como raticida, es muy bueno, porque como su efecto es lento, cuando se dan cuenta que es un veneno, ya están todos intoxicados. ¿Sí? Y lo chistoso es que lo que encontramos en nuestros mercados, aquí dice, en caso de intoxicación, administre vitamina K. ¿Sirve la vitamina K para un carbamato, que es inhibidor de colinesterasa? No sirve para nada. ¿Para qué está diseñado esto? ¿Se acuerdan de la warfarina? Hemos visto en bioquímica. ¿Sí? Factores, vitamina K dependientes, 2, 7, 9 y 10, inhibe al epóxido de bructasa. Por eso es que se desangra el autoncito. ¿Sí? Entonces, para esa intoxicación, la vitamina K está bien, pero ese es el raticida real. ¿Sí? Pero para este no sirve en absoluto. ¿Sí? ¿Por qué nos interesa esto? Porque no le vamos a ir a dar medidas de soporte al ratoncito. ¿Por qué nos interesa? Porque aquí la gente dice, me quiero suicidar. Entonces, va al mercado y se compra el raticida y se toma el raticida. Entonces, las intoxicaciones por estas sustancias son sumamente comunes en nuestro medio. ¿Sí? En general, llega de uno a dos casos por semana en nuestros grandes hospitales. Entonces, por eso nos interesa porque sí tenemos intoxicaciones por carbamatos y por órganos fosforados. Entonces, fíjense, ese carbamato va a ser los pasos uno y dos exactamente igual y el paso tres va a durar alrededor de seis horas. Entonces, fíjense, milisegundos versus seis horas, ya hay una diferencia más importante. Y un paciente en seis horas con una intoxicación por un colinomimético de acción indirecta, ¿se podrá morir? ¿Cómo llegaría ese paciente clínicamente? ¿Qué tendría? Está intoxicado por un inhibidor de colinesterase. ¿Qué va a tener? ¿Cómo? ¿Sí? Ya, puede tener calambres, espasmos, fasciculaciones. ¿Qué más? Por razón, sus notas del examen. Es puro autónomo. ¿Qué pasa si tengo exacerbación del parasimpático? Es mi caso, es pradicardia. Pradicardia, hipotensión, broncorrea, broncoconstricción, miosis, diaforesis, cialorrea, epífora. Todo eso es autónomo. Todo eso le va a pasar al paciente, relajación de espíritas. Así llega, ¿sí? ¿Por qué se podría morir ese paciente? ¿Será que la deshidratación lo mata antes que la insuficiencia cardíaca o respiratoria? Lo principal que tenemos que controlar es corazón y pulmones. Porque nos va a hacer un paro cardíaco o un paro respiratorio. ¿Sí? Eso es lo que es de mayor riesgo. Evidentemente, todo lo demás también vamos a manejar, pero no es una urgencia inminente, por decirlo así. ¿Sí? Entonces, fíjense, esto ustedes ya deberían manejar, porque manejan autónomo. Recuerden, les he dicho, autónomo es base para los cuatro temas siguientes. Entonces, esto deberían poder fácilmente decir, pasa esto, esto, esto al paciente. ¿Por qué es autónomo? Como es de una condición fuerte, tiene que ver aquí, como a los técnicos para poder ir a los pacientes. Ya, vamos a hacer el manejo de estos pacientes, porque tienen una práctica relacionada a eso. Entonces, van a ver que es súper interesante. ¿Sí? También lo vamos a ver aquí en el capítulo. Si hablamos de un órgano fosforado, fíjense, los dos pasos iniciales son iguales, pero fíjense el último. Más de 100 horas. ¿Cuántos días es 100 horas? Cuatro. Cuatro y poco, ¿no? Cuatro y más cuatro horas. Entonces, fíjense, estamos hablando de mucho tiempo, días enteros. Entonces, sí, normalmente los pacientes intoxicados como órgano fosforado necesitan terapia intensiva, se complican más por el tiempo. ¿Sí? Y si consideramos que la unión es covalente, dependiendo de cuánto tiempo pasa entre que el paciente se intoxica y llega, el riesgo es mayor. ¿Sí? Entonces, por esas razones que nos interesa. Y analizando esto, comparando lo que pasa en condiciones normales con lo que pasa con las sustancias químicas que estamos viendo, entendemos la relevancia en el paciente. ¿Sí? Y esto les digo, pueden deducirlo si saben autónomos, porque es lo mismo. O si saben colinomiméticos de acción directa, también pueden deducir. Hay pequeñas diferencias nada más. A nivel central, ¿qué pasa? Dosis bajas, hemos dicho que hay alteraciones del estado de alerta, activaciones difusas del electroencefalograma. A dosis altas, convulsiones generalizadas, paro respiratorio, el paciente puede entrar en coma y fallecer. A nivel de ojos, ya hemos dicho, miosis, acomodación, drenaje de humor a puerto, lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es de acción indirecta, pero el efecto es el mismo. A nivel respiratorio, lo mismo. Bronco-constricción, bronco-rea, lo mismo que los de acción directa. A nivel geniturinario, micción. A nivel digestivo, aumenta la actividad digestiva. ¿Se dan cuenta? Eso ya saben ustedes, es solo aplicar. Pero tienen que aplicar y ejercitar, aplicar, porque si no, en el examen nos perdemos. ¿Sí? ¿Qué pasa en corazón? ¿Qué hacen? Parasimpático, inhibito. Entonces, cronotrópico, inotrópico, dromotrópico, negativo. ¿Sí? A nivel vascular, sí hay una pequeña diferencia. Cuando son colinomiméticos de acción indirecta, el efecto es mínimo a nivel de la vasculatura. En cambio, con los de acción directa, decíamos, hay liberación del factor relajante derivado del endotelio, que produce vasodilatación. ¿Sí? Pero esto es en dosis normales. Si hay exceso, o sea, si es una intoxicación, sí va a haber afectación vascular significativa. ¿Sí? En las uniones neuromusculares, a dosis altas, hay fibrilación, las contracciones que hemos dicho, que pueden generar los calambres o las fasciculaciones. Y esto es bien interesante. Fíjense, a dosis bajitas, se ha visto que pueden aumentar la fuerza contractiva. Esto se puede aprovechar en patologías en las que el paciente tiene un deterioro funcional a nivel del músculo esquelético. Y queremos mejorar la fuerza de contracción del músculo. ¿Sí? Como en la miastenia que vamos a ver. La neostigmina, que pertenece a este grupo, o sea, es un inhibidor indirecto, o perdón, es un colinomimético de acción indirecta, porque inhibe a la polinesterasa, pero también tiene acción directa en el receptor nicotínico. Entonces, por esa razón es un fármaco más potente que los otros que hemos visto. Bien, y todo esto que hemos visto lo resumimos en estos grafiquitos que nos van a ayudar a entender la aplicación clínica de este grupo farmacológico. Entonces, por ejemplo, si hablamos del ojo, son dos los cuadros principales en los que nos van a servir. Uno de ellos es el glaucoma. ¿Sí? ¿Qué es un glaucoma? ¿Saben? La presión ocular. La presión ocular es glaucoma. Aumento de la presión intraocular. Muy bien. Entonces, la consecuencia de un glaucoma mal controlado es la ceguera. ¿Sí? La razón por la que queremos controlar el nivel de presión intraocular es para evitar que el paciente quede ciego. ¿Sí? Y el glaucoma de ángulo cerrado es más complejo justamente porque a nivel estructural es diferente y los niveles de presión suelen ser más altos y normalmente necesita una corrupción quirúrgica porque los fármacos solos no son suficientes para mantener estable al paciente. ¿Sí? Entonces, hasta que se haga la iridectomía, por ejemplo, pueden servir los agonistas directos y los inhibidores de colina esteraza. Por ejemplo, la pilocarpina, la pisostigmina se han usado ampliamente. Lo que vale la pena mencionar es que en este tipo de situaciones se aplican gotitas a nivel de los ojos. Entonces, hay muy buen efecto local con mínimo efecto sistémico. ¿Sí? En el glaucoma de ángulo abierto, la pilocarpina de depósito o el carvacol suelen ser muy buenas alternativas y en el estrabismo de acomodación, estas sustancias pueden facilitar la acomodación que no se está pudiendo producir por el estrabismo que tiene el paciente. Obviamente, también depende mucho de las características del estrabismo. Recuerden que en el estrabismo son varios los músculos oculares y alguno de ellos está alterado. ¿Sí? Hay que ver si es interno, si es externo, si es superior, si es inferior o si es oblicuo para ver si puede ser útil para el paciente o no. ¿Sí? No va a corregir el estrabismo, simplemente va a mejorar la acomodación que está siendo afectada por ese estrabismo. ¿Sí? Bien, cuando hablamos del aparato digestivo y urinario, será fácil entender que cualquier situación en la que el paciente se beneficie de aumentar el peristaltismo y relajar los esfínteres, va a ser de utilidad. Por ejemplo, pacientes con ilio post quirúrgico. El ilio post quirúrgico se denomina a una parálisis de los intestinos que se producen de forma secundaria a una amplia manipulación en un proceso quirúrgico. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Digamos que estaban operando haciendo una hemicolectomía y ha habido derrame de contenido intestinal, entonces tienen que lavar cavidad ampliamente para evitar un peritonípes. Y en ese lavado van a manipular las vísceras, a veces hasta van a sacarlo, van a volver a acomodar. Entonces, después de eso, el intestino se paraliza por la manipulación. Y el paciente obviamente va a tener trastornos digestivos porque el intestino no se mueve. Entonces, nos pueden ayudar a recuperar la funcionalidad del intestino. ¿Sí? En el megacolon congénito, existe un defecto congénito que determina que el colon esté más relajado de lo normal, que esté distendido. Entonces, obligarlo a contraerse y relajar más los esfínteres nos ayuda a recuperar la motilidad o permitir una mejor funcionalidad del colon. ¿Sí? Obviamente, es importante realizar el diagnóstico y tratar de apoyar con otras medidas más. ¿Sí? En la retención urinaria por atonía, es importante considerar que son muchas las causas que pueden determinar atonía en el paciente. Es decir, en estos pacientitos la vejiga está dilatada, no se contrae y la orina se empieza a acumular. Se produce lo que conocemos como un globo vesical. Eso que va a determinar que el paciente no puede medicionar por sí mismo. ¿Sí? Entonces, esto a largo plazo, o sea, si no logramos recuperar la funcionalidad vesical, ese paciente va a tener que estar con una sonda folia permanencia y va a tener que andar con su bolsa colectora de orina, al trabajo, a la universidad, a todo lado. Y vivir así no es bonito para ningún paciente. ¿Sí? Entonces, estos procedimientos o estos fármacos nos pueden ayudar a estimular la contracción de la vejiga y relajar los esfínteres para recuperar la funcionalidad vesical de ese paciente. ¿Sí? En las esofagentes por reflujo, son de utilidad por dos razones. Porque si nos ponemos a pensar y decimos, el parasimpático, ¿qué hace en los esfínteres? ¿Contrae o relaja? El parasimpático en los esfínteres, ¿contrae o relaja? Relaja. Las paredes. Muy bien. Entonces, si estoy hablando de que en la esofagitis por reflujo, el problema es que el cardias no tiene buen tono y existe por eso reflujo hacia el esófago del contenido gástrico. O, si tuvieras relajación de este esfínter, el problema empeora, ¿sí es cierto? No mejora. Entonces, parece incoherente, pero resulta que se han hecho varios estudios en los que se ha determinado que el efecto en el cardias es diferente. Resulta que en el cardias no genera relajación, sino que más bien mejora el tono, ¿sí? Entonces, esa memoria del tono es la que ha determinado que sí se pueda usar en enfermedad por reflujo. Además, que al aumentar el peristaltismo del estómago, los intestinos y demás, y relajar los otros esfínteres, facilita el paso de los alimentos del estómago hacia el intestino. ¿En qué me beneficia eso? Entonces, disminuye la presión intragástrica y por lo tanto hay menos reflujo, ¿sí? Esas son las razones por las que sí está indicado en esofagitis por reflujo los inhibidores de la polinestirase. ¿Sí? No es lo habitual ni lo primero que se usa, pero puede ser un alternativo. ¿Sí? En pacientes con miastenia grave se ha usado la neostigmina, la piridostigmina, el ambelonio. ¿Por qué? Hemos dicho que la miastenia, el paciente va perdiendo la capacidad contractil del músculo esqueleto, ¿sí? Y esta es una enfermedad que no se cura. Entonces, a pesar de que le demos tratamiento, la enfermedad va a seguir progresando y el deterioro funcional va a aumentar progresivamente a medida que pase el tiempo. Entonces, el fármaco no va a curar al paciente, pero sí puede darle mejor calidad de vida el tiempo que va a vivir, ¿sí? Porque lo que normalmente pasa con un paciente que tiene miastenia es que se paralizan en algún momento los músculos ventilatorios, es incapaz de respirar y se muerde, colapsa, ¿sí? Entonces, nos pueden ayudar a mantener hasta cierto punto mayor funcionalidad. Cuando hablamos de la reversión del bloqueo neuromuscular anestésico, nos referimos a el bloqueo neuromuscular que se genera en las cirugías. Por ejemplo, cuando vayan a flotar tecú y entren a cirugías, van a ver que si están haciendo, por ejemplo, una cirugía abierta, hay que separar los tejidos para que el cirujano tenga visibilidad, puede crecer, cortar, realizar el procedimiento que necesita. Y para eso hay separadores manuales y separadores mecánicos, ¿sí? Pero en todos los casos, el tejido tiene que estar relajado. Porque imagínense que están separando y el músculo se contrae, ¿sí? Entonces, el cirujano puede lesionar al paciente, se puede lesionar él, puede lesionar estructuras internas, o sea, es peligroso. Entonces, tiene que estar muy relajado. Y para eso el anestesiólogo, aparte de controlar el procedimiento anestésico, también le pasa relajantes musculares, ¿sí? Entonces, a veces pasa que ya pasó la cirugía o queremos recuperar la contracción del músculo, porque ya no necesitamos que esté relajado, pero no está reaccionando el paciente. Entonces, nos pueden ayudar a revertir esa función porque van a estimular contracción del músculo para que el paciente recupere más rápido, ¿sí? Bien, cuando hablamos de las intoxicaciones por los colinomiméticos, varían un poquito dependiendo si son intoxicaciones muscarinicas o nicotínicas. Entonces, fíjense, si son intoxicaciones por estimulantes muscarinicos, hay un exceso de todo. Algunos toxicólogos dicen, el paciente llora por todo lado, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay náuseas, vómitos, diarrea, cialurrea, diaporesis, vaso de lactación, bronco, constricción, relajación de esfínteres, o sea, todo se exacerba. Es una exacerbación del paracimpático, ¿sí? En cambio, cuando es una intoxicación por activantes nicotínicos, lo que no tenemos que olvidar es que nicotínicos también hay en el simpático, ¿sí? Entonces, van a haber convulsiones, coma, paro respiratorio, puede haber bloqueo despolarizante, hipertensión y arritas, ¿sí? Esto, fíjense, es simpático más que par de simpático. ¿Por qué? Por la distribución de los nicotínicos, ¿sí? Y si fuera crónica la intoxicación, puede haber enfermedad coronaria, úlceras, cáncer del pulmón. Y siempre les digo, cuando algún profesional encuentre cualquiera de estas enfermedades, lo último que se le ocurre sospechar es toxicidad. No es lo primero que pensamos, de ninguna manera. Vamos a pensar en muchas otras cosas antes de pensar en toxicidad por estas sustancias, ¿sí? Entonces, los diagnósticos de cronicidad o de toxicidad crónica son difíciles. En general, se acaban haciendo por descanso. Cuando hablamos de los inhibidores de colina esterasa, ¿qué tenemos que pensar? Estos van a bloquear a la enzima. Entonces, lo que va a pasar es que hay mucha acetilcolina y esa mucha acetilcolina va a estimular todos los receptores de acetilcolina. Entonces, se estimulan los muscarínicos y los nicotínicos. Por eso suelen ser síndromes mixtos. Vamos a tener todo lo que hemos visto aquí, síntomas agudos muscarínicos, asociados a trastornos neurológicos y bloqueos despolarizantes. Es decir, hay las dos cosas, por decirlo así. Y si es una intoxicación crónica, pues se asocia a neuropatías por desmielinización que también generan síntomas súper inespecíficos. Mialgias, artralgias, cepaleas, esofagitis y demás. Entonces, el pacientito suele ir por varios servicios, especialidades diferentes hasta que finalmente acaban el servicio de toxicología porque a los otros no le encuentran nada importante. Bien, y estas tablitas del final lo que hacen es resumir lo que hemos visto en el capítulo. ¿Sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, cuando hablamos de los ésteres de polina de acción directa, hemos hablado del beta-necol y el carbacol. ¿Sí? ¿Qué hacen estos? Aumentan las secreciones y la contracción del músculo, disminuyen la presión intraocular, relajan el músculo liso vascular, cambian la frecuencia cardíaca, estimulan la motilidad intestinal, aumentan la presión del esfínter esofágico inferior. O sea, todo esto ya hemos visto. ¿Sí? Lo que nos permite aquí ver un poquito son las dosis. Por ejemplo, en hilios posquirúrgicos neurogénicos, retención urinaria, se puede dar de 10 a 50 miligramos por vía oral cada 8 horas o cada 6 horas con el paciente en ayunas, en estómago vacío o separación de 2 horas entre la ingesta de alimentos y la toma de la mutación. ¿Sí? En cambio, el carbacol, fíjense, cuando es glaucoma de ángulo abierto, se usa una gotita, entre una a tres veces al día, y si es de ángulo cerrado, se recomienda individualizar las dosis, suelen ser más amplias. ¿Qué es un globo abierto en el ángulo cerrado? La diferencia estructural del glaucoma en el ángulo cerrado, por ejemplo, la estructura anatómica del ojo es diferente y eso determina que los drenajes de los condutillos sean menores y los niveles de presión intraocular son más altos. En cambio, en el glaucoma de ángulo abierto, justamente, la estructura es diferente y hay más espacio, por decirlo así, entonces la presión no sube tanto. Pero en ambos casos, el problema es un aumento de la presión intraocular. Bien, también pueden ser útiles en las midriasis por simpático-miméticos y también se pueden usar antes de las iridectomías cuando el paciente necesita ser operado. Obviamente, en estas situaciones, en general, no vamos a necesitar mucho tiempo de tratamiento, sino periodos más cortos. En cambio, si tiene glaucoma al paciente, sí vamos a necesitar darle de forma permanente o hasta que se opere o hasta que se controle la presión intraocular. ¿Sí? Si hablamos de la pilocarpina, a esta también la hemos mencionado en el capítulo, a la que no hemos visto es a la sevimelina. Esta sevimelina se ha sintetizado después y su diferencia con las otras es que su selectividad M3 es más alta, es decir, es un fármaco mucho más selectivo. Los efectos, si se fijan, son los mismos. ¿Sí? Y lo que nos interesa, por ejemplo, es que en glaucoma igual se usa de una a dos gotitas, cada cuatro a doce horas. O sea, puedo dar cada cuatro, cada seis, cada ocho o cada dos. Dependiendo del pacientito. Esto es interesante. Fíjense, cuando hay una emergencia de un glaucoma de ángulo cerrado, es decir, la presión intraocular está muy alta, le puedo dar una gota en el ojo afectado cada cinco o cada diez minutos, o sea, bastante seguido, hasta por seis dosis. Y una vez que con esto, en teoría, tendría que haber logrado disminuir significativamente la presión intraocular, entonces bajo a una gotita cada una o cada tres horas hasta controlar de forma eficiente la presión. En el síndrome de Hoagren se ha usado por vía oral entre treinta a cuarenta miligramos cada ocho, cada doce horas, como un máximo de noventa miligramos por día. ¿Qué sería la serostomía? Porque obviamente en el síndrome de Hoagren es un trastorno genético que se caracteriza por una deficiencia de las secreciones del organismo del paciente. Pero una de las que más molesta es la serostomía y esta es la que se maneja bastante bien con sevimelina o con biotarpina. ¿Qué sería la serostomía? La boca seca. La boca seca, pero es un nivel de sequedad patológico que realmente necesita medicación porque al paciente hasta le duele intentar deglutir porque no tiene salida. Bien, en el caso de los agonistas nicotínicos habíamos mencionado al principio del capítulo a la nicotina que sabemos que está ampliamente distribuida en el tabaco. Entonces hay muchos pacientes que tienen hábito tabáquico aunque son adictos al tabaco. ¿Qué hace la nicotina? Actúa como agonista de los receptores NN y NM en los dos subtipos de receptores. Algo importante que vamos a mencionar con la nicotina es que esta presentación, por ejemplo, en parches, en chicles de nicotina o les decía, hay una especie de bolsitas de té pero pequeñitas que se pone el paciente a la encía y también hay tabaco, pastillas para masticar. Entonces, todas esas formas, entre comillas, se han inventado para tratar de quitar el hábito tabáquico. Es decir, le vamos a ir dando la misma droga al individuo y poco a poco le vamos a ir bajando las dosis y eso nos va a permitir quitarle el hábito tabáquico. ¿En quiénes es importante? Hay pacientes que no pueden estar, por ejemplo, sin fumarse entre una y cinco cajetillas por día. Entonces, por ejemplo, si tienen que estar en un ambiente donde es prohibido fumar, hacen abstinencia, se ponen diapoéticos, nerviosos, ansiosos, se ponen mal. Entonces, en esos casos, pues, nos ayudan. Por ejemplo, fíjense, los parches, ¿qué hacen? Es un parchecito que le pegamos al paciente y ese parchecito le va a aportar 15 miligramos de nicotina durante 16 horas. De las 24 horas del día, 16, entre comillas, no tendría que necesitar estar fumando porque el parche le está administrando la nicotina. Entonces, la idea es que con el parche fume menos cigarrillos al día. Y eso le vamos a dar por ocho semanas. Después de las ocho semanas, le vamos a bajar a un parche de 10 miligramos. O sea, fíjense, sigue siendo el mismo parche, sigue cubriéndome 16 horas, pero es de 10 miligramos. O sea, lo que estoy haciendo es bajar la dosis de la nicotina. Y esta voy a mantener cuatro semanas más. En teoría, terminando esas semanas, esas 12 semanas, el paciente ya tendría que ser capaz de estar en el día sin fumar. ¿Sí? En algunos casos funciona, pero en algunos casos, como alguna vez les decía, el paciente se pone el parche, más que el chicle, se pone la bolsita y sigue fumando. Entonces, en vez de mejorar, empeora. ¿Sí? Entonces, es muy discutido, podríamos decir, el efecto o la efectividad del tratamiento. Y de forma no médica, sabemos que la nicotina se usa en lo que es el hábito tabáquico, como decíamos. Por ejemplo, nuestros campesinos, bueno, no solo los campesinos, la población en general, ¿qué dice? Digamos que hemos ido de excursión al trópico de Cochabamba, en el Chapa y hay mosquitos, porque hace mucho calor y demás. Entonces, dicen, ¡ay, fumaremos un cigarrito para que se vayan los moscos! ¿Sí? Y se ponen a fumar un cigarrito y desaparecen los mosquitos. ¿Sí? Entonces, sí tiene un efecto real, porque la nicotina es un potente insecticida. ¿Sí? La nicotina es terriblemente neurotóxica para los insectos. Entonces, les genera daño, neuroloquilos, ¿sabes? ¿Sí? Entonces, en base a ese principio, es que se han empezado a crear insecticidas conocidas conocidas como neonicotinoides que contienen derivados de la nicotina, que como plaguicidas están resultando ser sumamente eficientes para controlar las plagas, matar los vichos, etc. El gran problema con los neonicotinoides es que también son los responsables de la aniquilación de las abejas. Porque también son neurotóxicos para las abejas. ¿Sí? Entonces, si recuerdan antes de que la pandemia cope toda la atención de los medios, se estaba haciendo mucho, mucho énfasis en las redes sociales de cuidar a las abejas, de protegerlas, porque si se extinguen, literalmente desaparecemos todos. ¿Sí? Y estos neonicotinoides están atentando terriblemente con las poblaciones de abejas en todo el mundo. ¿Sí? Y yo les digo, imagínense, aquí los campesinos, cuando tienen que fumigar, deberían ponerse botas, traje impermeable, cubrebocas, lentes, cubrirse la cabeza, guantes para fumigar, cuidando su bienestar. Porque son sustancias tóxicas que ingresan por muchos días. Pero no, se ponen un short, una polera y están fumigando así. Entonces yo les digo, estos individuos que ni siquiera aprecian y cuidan su vida, ¿ustedes creen que van a cuidar a las abejas? No les interesa. Para ellos, lamentablemente, por su ignorancia, la abeja es un bicho más. No les interesa. Entonces, es un problema muy importante que está afectando a todo el mundo. Y sí, nos hemos enterado que ya hay neonicotinoides en nuestro medio desde hace más de cinco años. ¿Por qué? Como les dije, los insecticidas son una causa muy común de intentos suicidas. Agarran, tienen veneno en la casa y se toman el plaguicida para tratar de suicidarse. Entonces, han empezado a llegar pacientes con intentos suicidas que se ha tomado plaguicida y vemos la composición y es neonicotinoide. Entonces, llegan con síndromes nicotínicos. Entonces, de esa forma, nos hemos enterado que sí están llegando neonicotinoides a nuestro medio y están usando en nuestros cultivos y sí están afectando también a las abejas en nuestro país. ¿Sí? Bien, y un derivado que está dando mejor resultado que la nicotina es esta, la vareniclina. ¿Sí? Esta vareniclina, fíjense, es agonista parcial de los receptores de nicotina. ¿Qué decimos con esto? Cuando hablamos de este, si es agonista parcial quiere decir que se va a unir al receptor, pero el efecto va a ser menor. ¿Sí? Entonces, su efecto es menor que el de la nicotina. ¿Sí? Pero además tiene la gran ventaja de que el paciente no va a ser abstinencial porque estoy estimulando el receptor. Solo que lo estoy estimulando de forma más leve. Entonces, no hay abstinencia como tal. ¿Sí? Y lo que hace es unirse a las subunidades alfa 4, beta 2 del receptor nicotínico y además si está en presencia de nicotina actúa como antagonista de la nicotina porque mientras esta se une al receptor la nicotina no se va a poder unir. ¿Sí? Entonces, ¿qué ha permitido? Evitar la liberación de dopamina en el paciente que se libera ampliamente y es la causante del síndrome de abstinencia cuando deja de fumar y no se libera esta porque sí estoy estimulando el receptor solo que con un activador suave porque sirve así. ¿Sí? Entonces, sí disminuye la ansiedad, hay menos crisis de ansiedad, menos síntomas de abstinencia y si está teniendo mejores resultados para tratar el hábito tabaco. ¿Sí? ¿Cómo se usa? Del día 1 a 3, o sea, los 3 primeros días se recomienda 0.5 miligramos cada 24 horas, del día 4 a 7, 0.5 miligramos cada 12 horas y del día 8 para adelante 1 miligramos cada 12 horas el tiempo que sea necesario para lograr interrumpir el hábito tabaco. ¿Sí? Entonces, esta tiene resultados más prometedores, podríamos decir. La desventaja es que ni los parches ni la barra eviclina llegan a nuestro medio. No hay, en Bolivia no tenemos. ¿Sí? Bien, y si hablamos de los inhibidores de polinesterasa los dividimos en los de acción larga, los de acción intermedia y los de acción corta. El hedrofonio es uno de los que se ha usado más por ser justamente de acción corta y el hecho de ser de acción corta es lo que determina su menor riesgo y por eso es que se ha usado ampliamente. ¿Sí? Entonces, se ha usado para diagnóstico y tratamiento inmediato de pacientes con miastenia y también para la valoración de las crisis miasténicas. ¿Sí? Esta aplicación es más para conocerla, o sea, difícilmente van a ver este tipo de aplicación porque fíjense, nos dice, para la reversión del bloqueo neuromuscular se administra el hedrofonio pero al mismo tiempo que atropina o que glicopilrolata. Es decir, este es un colinomimético y estos son anticolinérgicos. Vale decir, es como si le estuviera dando la droga o el tóxico y el antídoto. El tóxico y el antídoto. Entonces, es algo realmente muy arriesgado, muy peligroso para el paciente y solamente se realiza cuando el beneficio justifica el riesgo. ¿Sí? Bien, en el caso de que utilicemos para valoración de crisis miasténicas, por ejemplo, se usa intravenoso lento, un miligramo cada dos minutos hasta la desaparición de los síntomas de placidez intensa en el paciente y después podemos darle 10 miligramos por vía intramuscular para la mantención del efecto. Estos son los que más se han usado en pacientes con miasténia, neostigmina, piridostigmina, fisostigmina. Como dijimos, la piridostigmina, la fisostigmina se han ido dejando de utilizar por su alta penetración al sistema nervioso central y su alta toxicidad. ¿Sí? La que se mantiene en la neostigmina y este, por ejemplo, se recomienda en adultos 15 miligramos por vía oral cada 8 horas y cada 10 días vamos aumentando un poquito la dosis. ¿Sí? ¿Qué debemos entender en este caso? El paciente con miastenia, como hemos dicho, no se va a curar. ¿Sí? Y además, a pesar de que le demos tratamiento, la enfermedad va a seguir progresando. Entonces, sería ideal si pudiéramos mantener solo 15 miligramitos y seguirle dando 15 miligramitos. Pero no va a ser así. Vamos a tener que ir aumentando progresivamente. Por eso es que, fíjense, el intervalo es tan grande, entre 15 y 375 miligramos por día. Idealmente, una media de 150, pero va a depender de la respuesta del paciente. ¿Sí? Y en otras situaciones como hílios, retención urinaria y demás, se recomienda de 30 a 40 miligramos por día oral cada 2 a 4 horas hasta lograr la restitución del tránsito urinario o del tránsito de la fuente. ¿Sí? Bien, y finalmente, dentro de los de acción larga, el ecotiofato es el que se ha usado en pacientes con glaucoma. Sin embargo, el hecho de que es de acción larga determina alto riesgo. Como actualmente tenemos otras sustancias que son muy eficientes y que no tienen el riesgo de estos, entonces ya no se usa. Actualmente es obsoleto, ya no se usa en glaucoma. ¿Sí? Estos otros son venenos, malatio y paratio. Fíjense, la diferencia entre estos dos es que el paratio es peligroso para todos los animales y el malatio, entre comillas, vamos a decir, es inocuo para mamíferos y aves. Entre los mamíferos nos incluía nosotros. ¿Cuál es el problema? A pesar de ser inocuo para nosotros, eso será utilizándolo correctamente, pero no ha sido diseñado para que tomemos, por ejemplo. Entonces, si el paciente toma, sí se va a intoxicar, no es inocuo. ¿Sí? Entonces, la forma de utilización también es sumamente importante. En algún momento, por ejemplo, se ha usado como esto para cipicida y en el famoso baigón que usamos en las casas, había malatio. ¿Sí? Pero después, como se vio que es un órgano fosforado muy peligroso, entonces se dijo, cambia el malatio. Y le cambiaron por carbamato. Pues la composición actual, si se fijan, tiene carbamato. Sigue siendo peligroso, pero ya no tanto como el malatio. ¿Por qué? O sea, todavía lamentablemente en nuestro medio nos digan, niño que tiene piojos, entonces el papá agarra y le pone baigón en la cabeza y encima le pone una bolsa para que mueran los piojos. Claro, se mueren los piojos, pero el chiqui llega intoxicado. O sea, todavía tenemos ese tipo de situaciones. ¿Sí? O por ejemplo, había un trabajador antitrópico que tenía una sarna aquí en su cuello y le ponía sus cosas que dicen las de la población. Le dijeron que le ponga aceite sucio, le puso aceite sucio. Después le dijeron que le ponga no sé qué hierbas, le puso las hierbas. Y bueno, no sanaba, sino que crecía y crecía, pues ellos decían que era una sarna, pero no era una sarna, era una búlcera. Entonces agarró y dijo, ay, le voy a poner veneno a esta sarna. Entonces imprendó un bollo de papel higiénico y un malatio y un fin se puso a su repulsa. Vino pues intoxicadísimo por malatio. ¿Sí? Entonces en nuestro medio todavía se ven ese tipo de situaciones. ¿Sí? Y el sarín y el somán, como hemos dicho, son gases neurotóxicos. Estos gases se han usado en ciertas épocas en eventos bélicos, en guerras. ¿No? Entonces, los países del mundo han hecho tratados en los que se han comprometido a no usar nunca más. Porque la forma en que muere la gente es realmente terrible. ¿No? Y si alguno usa, pues los países de los tratados reaccionan. Por ejemplo, hace años, cuando estaban fuertes los problemas en Siria, liberaron dos bombas de sarín y los países estaban alistando armas para reaccionar. Más bien determinaron que era un acto terrorista. Como los terroristas no cumplen tratados, entonces todos se tranquilizaron. ¿No? Y pues no se inició la tercera guerra, pero ahora estamos todos asustados con Rusia y Ucrania, ¿no? Esperemos que no pase a mayores, pero no sabemos. Bien. Entonces, hoy vamos a quedar ahí porque, como les dije, les voy a mostrar su examen. ¿Qué deben considerar en relación a su examen? Primero, no se olviden que la nota es 70-30, es decir, 70% es el examen y 30% es la prueba. ¿Sí? de la práctica es 80-20 porque se evalúa sobre 100 pero puede perder a 30. Entonces, la defensa práctica vale 80, ¿verdad? El trabajo que han subido al Moodle vale 20, sumados por 2 sacan 100, solo 30 puntos. ¿Sí? ¿Qué más? El examen que les voy a mostrar ahora sus notas está valorando también sobre 100 puntos. Entonces, esa nota se tiene que convertir a 70% ¿sí? ¿Por qué? Porque si en el examen me saco 100 y en práctica te digo 30, la nota sería 130, no es 40, la nota máxima es 100. Entonces, si me saco 100 en el examen es equivalente a 70, 70 más 30 es 100. ¿Sí? Si me saco del examen unos de 50, entonces es equivalente a 5, más la práctica ¿sí? Ahora, en la práctica necesitaban hacer la receta del paciente con todos los elementos imprescindibles. ¿Cuáles son los elementos imprescindibles de la receta? Nombre, fecha. Nombre, fecha y firma del médico básicamente y el cuerpo y la receta. ¿Sí? Entonces, eso es lo que no podía faltar. El resto podía estar a la mano. ¿Sí? ¿Cómo no? ¿En dónde? ¿Qué? Para el adulto lo único que tenían que hacer era decidir qué usar, usar, y hacer la receta. ¿Cierto? Entonces, para el niño, por ejemplo, la eritromicina, un paciente pesaba 12.5 ¿Qué pesaba? 12.5 ¿Qué pesaba? Entonces, por ejemplo, el que pesaba 12.5 ¿Qué tenía que hacer? El resto está haciendo. 12.5 por... ¿Cuánto era la presentación? ¿Qué pesaba la presentación? 5.5 ¿Cierto? 12.5 por 30 por 5 dividido entre 500. ¿Sí? El resultado de esto dividido entre 4 porque se da cada 6 horas y el resultado me salía 0.70 o perdón 0.93 si es que he usado la dosis mínimo y si he usado la máxima me salía 1.56 ¿Sí?